Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna. Pero gracias a las técnicas especiales de nuestra Guardia Honor Presidencial y la instalación de equipos inhibidores de señales, se logró desorientar al dron, activándose fuera del perímetro planificado por los sicarios y terroristas de este hecho. El otro dron perdió el control en las aproximaciones del evento y cayó en un edificio cercano denominado Don Eduardo, cerca de la Avenida Bolívar, detonando a la altura del piso 1 del mencionado edificio, una vez que iba cayendo a tierra.